Para transportar señal balanceada, es decir, una señal de audio inmune a los ruidos, a las interferencias electromagnéticas, necesitamos un cable que conste de dos conductores, en este caso el rojo y el azul, más una malla adicional que no forme parte del circuito y que apantalle a la señal. Esto lo pueden llevar los conectores que también tengan tres pines, como es este de aquí, el XLR3, y también lo puede llevar otro conector llamado TRS, este de aquí. La correspondencia de los pines entre el XLR y el TRS es el siguiente. La malla que tenemos aquí sería el número 1 en el XLR y se soldaría a esta parte de aquí del TRS llamada sleeve. El positivo sería el rojo del XLR, el número 2, el pin número 2, iría soldado a la punta del TRS. Y el negativo, el azul, que va en el número 3 del XLR, se soldaría al anillo del TRS. Aquí tenemos al final, ya montados los dos conectores, estos son los dos conectores que pueden llevar señal balanceada, el XLR3 y el TRS.